Entonces, cuando empezamos a pensar en esto y Ángeles organizó las charlas y todo esto, me dijo, es una especie de síntesis, y yo le digo, sí, no, no sé, más o menos. Entonces Ángeles me sugirió que haga esto, una especie de quick launch de arquitectura moderna y postmoderna. Así que me he robado sin ningún roche, luego te lo resumo así nomás. Y vamos a, no exactamente así nomás, en un sentido de poca profundidad, pero sí tratar de saltar rápido y tratar de hacer acordar cosas que se supone que deberían acordarse. Entonces voy a pasar por algunos hitos, edificios icónicos de la arquitectura moderna y postmoderna, y tratar de ir a esto que Marianela comenta con respecto a las ideas, a las teorías, qué se manejó, en qué momento, y por qué razones, y más que nada es refrescar cosas que ustedes más o menos deberían saber. Ahora, por supuesto que si después quieren profundizar en algo y el tiempo no nos da ningún problema, me escriben y lo conversamos y todo bien. Entonces vamos a bajar unas cuantas ideas como muy básicas. Primero, ¿cuándo no usar la palabra moderno? Y parto de ahí porque, pucha, cuántas veces hemos escuchado la palabra moderno mal utilizada, hasta en sustentaciones de tesis referidas a lo que es novedoso, a lo que está súper bien, a lo que está genial. Así que yo creo que son muy pocas las situaciones en las que ustedes van a tener que usar la palabra moderno, así que saquemosla de camino, y poco a poco voy a explicarles por qué no. ¿Cuándo no usar la palabra moderno? Nunca, jamás usarla como un sinónimo de positivo. Esto de que la tía viene y dice, ¡ay, qué lindo tu departamento, hijita, qué moderno! No, la modernidad no es algo positivo necesariamente, es un concepto sumamente complejo que coincide con un periodo histórico que además empezó hace más de 100 años, y claro, si bien moderno se usa de manera coloquial y sobre todo en la publicidad para hablar de las cosas actuales y para hablar de, no sé, qué moderno tu celular o qué moderno tu reloj, lo cierto es que si estamos en un contexto académico en el que la rigurosidad es importante, no podemos alegremente usar el término y mucho menos como una característica de algo positivo. Sobre todo porque si nos ceñimos a la línea de tiempo, la modernidad como periodo empieza a fines del siglo XIX y se extiende más o menos hasta la década del 60. O sea, en la década del 60, calculo, es antes de que nacieran sus papás. O sea, hace muchísimo tiempo, más de 50 años, medio siglo, que técnicamente desde un punto de vista tecnológico ya no estamos en la modernidad. O sea, que si hablan de las cosas modernas, están hablando de cosas bastante viejas. Y segunda cosa, la modernidad no fue del todo positiva. Tuvo aspectos que fueron bastante buenos, y los vamos a ver, y aspectos que fueron terriblemente nocivos. Y ahí sobre todo, acuérdense de las clases de urbanismo y de los terribles problemas que surgieron con el urbanismo moderno. Entonces, primera cosa, no es una cosa positiva y no es simplemente un atributo de un objeto. Sobre todo en un entorno académico. Si después quieren discutir del celular con la abuelita, puede ser, pero no es el caso. Entonces, cuando hablamos de moderno, no podemos referirnos a nada que haya sucedido en los últimos 40 años. Y es más, de repente más, 60. Yo estoy segura que hay, y que ustedes pueden referirse a un montón de ejemplos de arquitectura hecha hace 5, 10 años o dos, que se dicen a sí mismos modernos, y que se parecen mucho, formalmente, a la arquitectura moderna. Pero no lo son, y no vale la pena decirlo así, porque la esencia de la modernidad no es una esencia formal. Si pensamos en un proyecto como la Villa Sabada de Le Corbusier, que en un ratito la vamos a ver, y pensamos en una casa de playa reciente, de repente hay un montón de parecidas desde un punto de vista formal, ¿no es cierto? Blanco, el volumen puro, para el epípedo, para el pilotis, no sé. Pero eso no es modernidad, eso es una forma, eso es una imagen exterior similar, pero en esencia lo más importante con respecto a la modernidad es que es una ideología, y que es, en términos de arquitectura, una respuesta formal a un montón de ideas y un montón de situaciones económicas, sociales, políticas que estaban dando vueltas. Entonces, que el día de hoy alguien se mande con un cubo blanco parado sobre pilotis en alguna playa de Asia o en algún barrio en algún lugar de la ciudad, podríamos llamarlo neomoderno, podríamos llamarlo revival, podríamos llamarlo historicista, pero en esencia, desde un punto de vista, si queremos ser rigurosos, no es arquitectura moderna, ya no estamos en eso. Y por supuesto, no usen la palabra moderno para florear, ni al profesor, ni al cliente, ni al jurado, ¿ok? No floreen, y no floreen usando la palabra moderno. Mi proyecto de TED es un proyecto muy moderno, me encanta que estudies historia, pero no, pues no. Entonces, no es la voz. ¿Cuándo no usar la palabra postmoderno? Nadie la usa, así que úsenla cuando quieran. En verdad, la palabra postmoderno, muy poca gente la usa, muy poca gente se refiere a nada utilizando la palabra postmoderno, la postmodernidad lamentablemente ha caído muy poco en desuso. Así que si ustedes creen que están haciendo algo que es postmoderno, significa que han estudiado un montón, significa que de repente tienen razón. Así que con esta palabra no me estreso tanto, úsenla cuando quieran. Pero vamos a hablar de algunos cuantos hitos modernos y cómo es que sucede esta idea de modernidad. Hablemos de idea, de idea, de ideología, no de estilo, ¿ok? No de forma todavía. Y claro, usualmente el inicio de la modernidad se alinea con el inicio del siglo XX, más o menos. En realidad, hay dos momentos o dos hechos históricos importantes que van a darle como dos aceleradas muy fuertes al movimiento moderno. El primero es la revolución industrial y la segunda revolución industrial. Que lo que va a hacer es que van a proliferar las fábricas y eso va a tener como consecuencia entre muchas otras cosas una fuerte migración campo-ciudad. ¿No es cierto? Entonces de pronto lo que antes eran ciudades pequeñitas, prácticamente pueblitos grandes, van a empezar a alojar estas fábricas sobre todas las afueras y va a venir una tremenda población que va a entrar a las ciudades para trabajar en las ciudades. Entonces, esta gran oleada migratoria que sucede en el siglo XIX va a consolidar la ciudad y va de la mano con estos avances tecnológicos que van a consolidar los procesos industriales. Entonces, son ideas que están empezando a cambiar nuestra manera de concebir el mundo. ¿Cómo otras ideas alternativas? O sea, no alternativas, sino que se añaden, por ejemplo, la invención del telégrafo o el tren o las máquinas a vapor. Entonces, lo que está pasando es que el mundo se está acelerando. Y la segunda cosa que va a suceder y que le va a dar otro impulso muy fuerte a la modernidad van a ser las guerras mundiales, sobre todo la primera. porque en un periodo bélico de esas características lo que se va a dar es una gran inversión en desarrollo de cosas en general. Entonces, lo que va a suceder es que muchos avances tecnológicos se van a dar muy rápidamente por la presión bélica. Y luego la guerra va a tener una postguerra que va a requerir de respuestas rápidas y eso va a acelerar un poco los procesos modernos. Entonces, tenemos un... además estamos hablando básicamente de una perspectiva europea y eso también creo que es importante porque si hablamos del Perú, no es que en el Perú no haya habido modernidad, pero nuestra modernidad no se gesta como la modernidad europea después de un periodo de cambios sociales, económicos, políticos. Nosotros la modernidad medio que la heredamos, medio que vino gente de Europa o de Estados Unidos o gente de acá que viajó y regresó y dijo, tenemos esta idea súper chévere que se llama modernidad. Sí, ¿no? Pero no hubo una presión de otras cosas que produjera una modernidad. Esas otras cosas en todo caso era el extranjero. Entonces, es bastante distinta la situación y estamos hablando de Europa y de Estados Unidos básicamente. Entonces, yo creo que uno de los primeros hitos modernos que nos interesan para hablar de arquitectura es este texto fundacional de Adolf Floss de 1908 que se llama Ornamento y Delito. Y nos dice que el ornamento es fuerza de trabajo desperdiciada es recursos desperdiciados. Acá hay un pedacito que además nos muestra que él era un personaje seguramente muy odioso porque habla de que hay un retraso de la evolución cultural en el uso de ornamentos. Básicamente, si yo decoro mi casa estoy atrasado y él cree que cuanto más nos despojemos del ornamento lo que va a suceder es que más vamos a evolucionar culturalmente. Si yo dijera algo así actualmente en público probablemente me mata o sea es una cosa súper clasista súper racista además se agarra con todo el mundo es un texto un poco odioso pero lo cierto es que este texto va a ser el texto probablemente de arquitectura más importante de todo el siglo XX por muy odioso que nos parezca y él dice que hay tres razones por las cuales el ornamento es delito y esta es una de las primeras grandes teorías ¿ok? La primera es una razón ética perdón la primera es una razón económica si nosotros decoramos algo gastamos más plata en eso ¿no es cierto? Si hacemos una pared que es completamente blanca es más barata que si a esa pared le ponemos molduras o la pintamos de colores o le hacemos texturas entonces la primera razón es económica y estamos en 1908 se está empezando a cocinar lo que luego sería la primera guerra mundial entonces la escasez era parte de lo que sucedía ¿no? La segunda es ética y tiene que ver con el trabajo el capital humano que entre comillas se desperdicia con el ornamento o sea no solamente gasto plata en pintar mi pared blanca de colores sino que a una persona que es la persona que le está pintando le estoy privando de hacer algo más útil para que ornamente que es algo que por supuesto a veces le parece inútil entonces ese es el punto ético ¿no? éticamente no es correcto que estemos gastando energía humana en esta zoncera segundos y la tercera es estética y aquí viene todo el tema cultural ¿no? y él empieza diciendo hablando de los presos en la cárcel y de las tribus premodernas en Papua Nueva Guinea entonces dice que claro si eres un premoderno o si eres un inmoral o no sé qué te tatúas el cuerpo y ahí eso es una señal de inmoralidad una bestia como les digo y por supuesto cogerlos en 1908 y trasladarlo al 2021 es alucinantemente complicado pero claro esta idea de ornamento es delito por razones económicas y éticas por sobre todo va a calar profundo y es bien triste lo que pasa con Adolf Loss finalmente yo por eso creo firmemente quedarse una persona muy odiosa no tenía seguidores no tenía un grupito a diferencia de Le Corbusier que tiene Le Corbusitos por toda la historia y a diferencia de Mis Van Der Rohe que tiene Misitos por toda la historia a Loss nadie le daba mucha bola en sí pero este texto fue fundamental y marcó toda una época hasta el día de hoy ¿ok? y en realidad unos cuantos años antes otra persona en Viena Adolf Lossera Vienes Otto Wagner va a hacer otro de los primeros proyectos modernos que es la Caja Postal de Viena es uno de los primeros edificios de oficina modernos en Europa ahorita hablamos de Estados Unidos y claro lo que vemos acá es un poco el espíritu de lo que dice Loss fíjense que es un edificio de más de 100 años de antigüedad no hay mayor ornamento es un edificio muy limpio es un edificio muy funcional se le da mucha importancia a la luz y a la higiene que son las dos grandes manifestaciones de estas ideas modernas los edificios deben estar iluminados de la mejor manera posible y deben ser limpios la higiene la higiene era lo que se estaba prácticamente inventando desde el siglo XIX si ustedes piensan en la edad media era una cosa súper asquerosa con canales abiertos en la calle ratas etcétera entonces la higiene como tal como la conocemos ahora se empieza a cocinar en el siglo XIX entonces en este tipo de edificios además vemos que la arquitectura y estas ideas van de la mano ¿por qué podemos tener tanta luz en el hall de la caja postal? porque hay estructuras metálicas que nos lo permiten o sea esta revolución industrial lleva al desarrollo de nuevos materiales y nuevas tecnologías constructivas y eso tiene una respuesta en el espacio arquitectónico va de la mano me explico no es que primero una, primero otra sino que el espacio arquitectónico va abriendo y por lo tanto le va exigiendo más a la industria de construcción y eso tiene una respuesta entonces imagínense esto en piedra es completamente imposible esto lo podemos tener porque las columnitas acá son columnitas metálicas porque tenemos un gran techo un gran espacio con vidrio porque ya existe el vidrio que se puede trabajar de esta manera entonces dicho sea paso los tres grandes materiales que desarrolla la modernidad o que permiten el desarrollo de la modernidad son acero, cristal y concreto armado ¿cierto? entonces vemos este espacio así nomás sin ningún contexto y podría parecer un espacio hecho muy recientemente y mientras tanto en Estados Unidos en realidad unos cuantos años antes se estaba desarrollando con mucha más energía y con mucha más urgencia un periodo que se llama la Escuela de Chicago y ahí de repente recuerdan que los dos grandes padres de la Escuela de Chicago son el arquitecto Luis Sullivan y el ingeniero Danmar Adler y claro lo que había pasado acá era un poco más dramático porque Chicago que es una de las ciudades más importantes económicamente de Estados Unidos había tenido un incendio pavoroso en la década del 70 en 1870 más o menos se había desaparecido casi todo el centro de Chicago y había una presión de reconstruirlo muy rápidamente porque Chicago era el punto de paso este o este en Estados Unidos entonces al combinar la necesidad la urgencia de construir muy rápido con el hecho de que el suelo era muy costoso aparece el rascacielos Chicago es el lugar en donde nace el rascacielos y esta foto me gusta porque vemos que la lógica es rarísima ¿no es cierto? tenemos esta estructura de metal de hecho se le pasó acá es cuando se inventa la planta libre ¿ok? nada que le corrucí se inventó la planta libre se la inventan en la escuela de Chicago a fines del siglo XIX ¿ok? ¿qué hacen? hacen esta estructura modular prefabricada de acero que además aparece como una especie de hija de las vías de tren o sea el acero que usaba para las vías de tren se mejora para poder ser usado en vigas y columnas preconstruidas prefabricadas perdón estas se colocan in situ pero claro la visión de la parte de arriba del edificio para la época a fines del siglo XIX era una visión muy agresiva las personas les costó un poco de trabajo sentir que este edificio era lo suficientemente seguro rígido sólido etcétera entonces los edificios de la escuela de Chicago suelen ser muy muy densos fíjense como en esta parte de abajo lo que se ha hecho esto no es de piedra esto sigue siendo de vigas y columnas metálicas pero se le pone un recubrimiento de lajitas de piedra o de terracota lo más ligero posible para que tampoco se te caiga el edificio para que parezca más sólido de lo que es entonces esto también es importante creo yo el hecho de que a veces las artes o la arquitectura en este caso desarrollan teorías o desarrollan procesos que toman un cierto tiempo en ser asimilados por la población entonces la gran mayoría de edificios de la escuela de Chicago si los vemos terminados se ven así muy densos cuando en realidad podrían haber sido mucho más ligeros mucho más baratos y más iluminados más abiertos la otra razón por la que pasa esto es porque en esta época el cristal era muy caro entonces hacer un gran panel de vidrio hubiera sido carísimo carísimo entonces las ventanas también tenían que reducirse de algún modo pero vamos a seguir pasando y acá viene uno de los grandes slogans de la modernidad la modernidad tiene unos gritos de batalla bien bacanas la forma sigue a la función y si bien esto así tan bonito como se ve y como suena lo dice Luis Sullivan es una idea que se viene cocinando desde la ilustración desde la época de Boulet Durant Ledoux lo que vieron en Historia 2 más o menos que es la idea del edificio como un proceso y que este proceso responde a la necesidad pragmática o sea en lugar de pensar la forma como un producto terminado y luego ir rellenándola con lo que se requiera se parte de las funciones que van a suceder al interior y a eso se le pone una forma entonces claro hasta ahí muy bien y tiene mucho sentido pero uno de los problemas del form follows function es que no queda del todo claro a qué nos referimos con función porque claro podríamos pensar en la función pragmática ¿no es cierto? la cabida las actividades que se van a realizar los requerimientos acústicos de luz de altura de materiales de la actividad que se va a realizar pero lo cierto es que Sullivan consideraba también como parte de la función la apariencia del asunto los símbolos que el asunto pueda cargar entonces si regresamos un segundo al anterior esta parte de abajo así como la vemos no tiene sentido con el form follows function porque tenemos una forma sumamente cargada con un montón de materiales que nada tiene que ver con la función del edificio y con sus columnitas metálicas pero esto responde la función simbólica a la apreciación de las personas a estos aspectos afectivos del edificio entonces hay que tener mucho cuidado con estas frases muchísimo cuidado porque si las tomamos literal nos podemos estar perdiendo aspectos muy importantes y para Sullivan el concepto de función englobaba la función pragmática y la función simbólica y vamos a hacer un salto temporal un poco bruto y vamos a llegar a Flannery Wright que tiene como dos grandes etapas tiene muchas cosas pero tiene como dos grandes etapas la etapa de la casita de la pradera que son estas casas que tratan de simplificar un poco las ideas de Sullivan Sullivan había sido su maestro y fíjense cómo está jugando con las nuevas con las nuevas tecnologías tenemos este enorme volado aquí ningún tipo de columna esto es algo completamente nuevo en ningún otro momento de la historia antes habíamos tenido este tipo de volado y la sensación de estar aquí parado es sumamente interesante es una sensación que ya conocemos porque han pasado más de 100 años de estar contenido y albergado con este techo pero muy cerca o casi en directo contacto con el exterior porque no hay ninguna columna que nos cierre la visual no hay nada que nos interrumpa ¿no es cierto? solo tenemos este techo que nos protege entonces lo que está apareciendo acá es el espacio interior exterior el espacio interior exterior es gracias al hecho de que tenemos los sistemas constructivos que nos permiten esta cuestión pero además no se nota mucho pero todo este muro lateral son ventanas con una estructura muy delgadita en metal disfrazada de ladrillo que permite que haya muchísima más luz que sea un espacio muy abierto y la Robbie House además casi no tiene límites entre las habitaciones es un gran espacio con Tim es un proyecto maravilloso que en parte es posible porque Wright era muy curioso con respecto a los avances constructivos y los avances en cuanto al desarrollo de materiales entonces se arriesgaba y las usaba y de hecho lo que pasa con este techo es que en Chicago cae muchísima nieve en invierno ¿no es cierto? entonces lo que había pasado es que acá habían aparecido unas rajaduras de la patada porque este techo se sostiene a sí mismo pero con un montón de kilos de nieve no y lo que han hecho los restauradores y es bien curioso hablar de restauración de un edificio tan paciente pero son restauradores lo que han hecho es poner en la parte de arriba del techo unos tubitos metálicos por donde pasan agua caliente entonces cuando cae mucha nieve y parece que se está sentando derriten la nieve para que chorree y no hay este peso extra en el cantilever lo mismo hacen con la casa de la cascada que no la voy a mostrar porque estoy seguro que todos la tienen clarísima y la otra etapa de Wright está marcada por estos proyectos ambiciosos desde un punto de vista formal que están buscando representar una identidad del pueblo estadounidense que antes no existía Wright y es mucho más osado mucho más agresivo con el uso del concreto armado con las estructuras en este proyecto maravilloso y además aquí aparece una actitud Wright era un engreído dicen que también era odioso aparece una actitud muy de arquitecto de fines del siglo XX aquí estoy aquí estoy aquí llegué y es como una especie de nave espacial que aterrizó en la quinta avenida y fíjense que es completamente distinto a todo lo que está alrededor el edificio Ito ¿no es cierto? el edificio que marca una especie de disrupción dentro de la estética y el tejido urbano de la ciudad en este caso Manhattan entonces ahí está ahí cayó es un edificio espectacular estructuralmente como les digo muy arriesgado y formalmente entretenido una pesadilla para todos los curadores porque como ustedes saben esto es una espiral ¿no es cierto? entonces el piso es completamente inclinado en todo el desarrollo del museo entonces cuando cuelgan un cuadro no saben si colgarlo chueco según el piso o derecho según planeta tierra y nada es un proyecto muy divertido ahora voy a introducir algunas mujeres no muy conocidas pero que son básicas la mano derecha de Frank Lloyd Wright durante gran parte de la primera mitad de su carrera fue esta señora llamada Marion Mahoney Marion Mahoney se había formado como arquitecta y quiere entrar como arquitecta al estudio de Wright pero estamos hablando de principios del siglo XX ok imagínense a la señora Marion con su vestido hasta los tobillos su sombrero y su pluma tocándole la puerta para ser dibujante o lo que fuera entonces Wright la mira de arriba abajo y le dice vas a ser mi secretaria pídate por bien servida porque eso es lo que pasaba con las mujeres en esta época entonces doña Marion arranca siendo secretaria de Wright ahí es donde además va a conocer al marido a Walter Burley Griffin y era una época en la que Wright viajaba mucho viajaba a Europa y viajaba a Japón y claro en esta época los viajes pues no es me tomo un avión y la próxima semana estoy de vuelta eran viajes larguísimos viajes en barco se iba por meses y poco a poco la va dejando a ella de encargada de su oficina al punto tal que hay proyectos y dibujos que se sospecha fuertemente que fueron hechos por ella pero claro él lo firmó porque era el dueño del estudio para cuando terminan esta alianza ella era una de las principales personas dentro del estudio le seguían diciendo secretaria y seguía teniendo su oficina secretaria pero era una de las principales diseñadoras del estudio de Wright pero se va se va a fines de 1910 con el marido y se va a Australia que en esa época era tierra de nadie era irse al descampado a ver qué sucede y ellos dos en conjunto van a desarrollar el master plan de lo que ahora es la ciudad de Canberra en Australia uno va a Canberra y lo que ve es el diseño de Marion Mahoney y Walter Burley me parece importante dentro de toda esta historia de la modernidad el hecho de que van apareciendo estas mujeres que además han sido entre comillas desenterradas muy recientemente porque como solas no podían trabajar porque simplemente no se podían trabajaban al lado de un pata y el pata se llevaba los créditos entonces recién con mucha investigación viendo cartas viendo diarios han empezado a descubrir estas cositas entonces durante muchísimo tiempo se decía que la ciudad de Canberra la había diseñado Griffin y resulta que habían sido los dos pero bueno rápidamente el periodo preguerra durante guerra post primera guerra es el periodo de las vanguardias el futurismo que construyó nada y dibujó poco pero ahí está Antonio Santellía ¿no es cierto? que de repente en la arquitectura en sí misma no tuvo tanto impacto pero sí tuvo un impacto brutal en la cinematografía Bruno Taut Peter Behrens y todos los que pertenecen al expresionismo alemán y a la Deutsche Verbund Gerrit Rietveld y los neoplasticistas holandeses el grupo de Mondrian y el grupo de Theobandosburg y finalmente los constructivistas rusos futurismo Deutsche Verbund constructivismo expresionismo son momentos son momentos de la historia muy intensos muy cargados políticamente muy cargados ideológicamente y yo creo que vale la pena sobre todo si están pensando para sus tesis en hacer una unión entre ideología y arquitectura entre política y arquitectura entre sociedad y arquitectura darle una mirada a estos movimientos y a estos personajes que eran unas cosas brutales y quiero detenerme un segundo en los expresionistas claro este proyecto no nos dice mucho está un poco feo pero los expresionistas tienen dibujos alucinantes de unos proyectos maravillosos que por supuesto en esta época y con una guerra encima no se podían construir jamás y que se parecen incluso a algunas cosas que Zaha Hadid Frank Gehry hicieron a fines del siglo entonces son son opciones interesantes son unas décadas de mucha ebullición y que más o menos decantan hasta cierto punto en Bauhaus y aquí aparece este eslogan incorrectamente atribuido a Miss Van der Rohe en realidad menos es más es una frase de Peter Berens Peter Berens era un arquitecto un diseñador industrial el padre del diseño industrial y en su oficina trabajaron Miss Van der Rohe Walter Gropius y Le Corbusier en diferentes momentos de sus juventudes y Miss cuenta lo que pasa es que a Miss nadie lo lee pero Miss cuenta que en algún momento Miss estaba tratando de desarrollarle un proyecto a Berens era su practicante no sé qué y no sé qué estaba haciendo y en eso Berens se le acerca lo mira y le dice ¿qué haces? te estás rayando mucho estás complejizando esta cosa sin mayor razón less is more menos es más entonces la frase es de Berens y a Miss le gusta tanto que la repite la repite la repite y por eso es que ahora está incorrectamente atribuida pero independientemente de todo eso otra vez tenemos una idea muy compleja resumida en tres palabritas muy mal interpretada porque menos es más no significa que dos rayitas son más que cinco no significa que una cajita es mejor que diez significa hacer más con la menor cantidad de recursos posible sacarle el jugo a las dos o cinco rayitas que tengamos no complejizar la cuestión innecesariamente no llenarla de cachivaches porque sí y otra vez acordémonos que esto es un contexto de guerra no sobraban las cosas al contrario entonces otra vez Adolf Loss y la ética del ahorro si queremos hacer más con menos es una cosa ética entonces traten de armar el rompecabezas periodo bélico la idea de la ética y la economía del ahorro y la idea de sacarle el jugo al diseño de sacarle el jugo a lo que se tenga trabajar con lo que se tenga y hacer lo más que se pueda de lo que se tenga y por ahí entra Walter Gropius amigo de Bruno Taut trabaja con los expresionistas trabaja para Peter Behrens y el proyecto más conocido de Gropius probablemente sea la Bauhaus Endesa o esta escuela de la Bauhaus y acá vemos algunas cosas divertidas que no es la primera vez que aparecen pero en este edificio aparecen muy claritas muro cortina que recién aparece esquina sin columna que ya había aparecido en una fábrica que había diseñado Gropius antes son son un poco se le están jugando estructuralmente y están inventando cada vez más apertura y mayor relación interior exterior ahora con respecto al muro cortina hay que ser muy inteligentes o sea este muro cortina así como está en la foto es muy engañoso porque ya pues chévere pero hay que saber que este muro cortina está ahí porque es la pared de los talleres que requerían muchísima luz y porque está con si vemos el asoleamiento del edificio este es el frente más frío en invierno el frente que más tenía que aprovechar el poquito calor del sol del invierno alemán posible entonces no es alegremente voy a cubrir todas mis fachadas de muro cortina porque Gropius lo hizo en el 25 sino que en este caso tenía que ver con la iluminación y con una especie de confort térmico pasivo en ese sentido Gropius se adelanta muchísimo a su tiempo bueno la Bauhaus la cierran los nazis es un poco triste y vamos a hacer otro salto a Le Corbusier y a esta casa que sintetiza los cinco puntos que a su vez son una síntesis de muchas ideas que andaban dando vueltas y que Le Corbusier la junta en un textito que se llama los cinco puntos de la arquitectura moderna pilotis ventana corrida fachada libre planta libre techo jardín ¿cierto? creo que vale la pena y los que han llevado conmigo historia 3 de repente se acuerdan vale la pena decir que esta casa fue un fracaso absoluto la familia Sabuá la odió vivieron ahí dos o tres meses y de ahí nunca más era una casa de vacaciones se quejaban bueno razones constructivas tenía goteras por todos lados hay unas cartas de la señora Sabuá le corbusier diciéndole que tiene que hacer algo con respecto a las goteras porque está harta de tomar desayuno con agua que le cae encima del plató tenía un humor negro la señora Sabuá bien divertido pero aparte de eso hay unas corrientes de aire por todas partes esta casa no se puede cerrar del todo entonces si bien era una casa entre comillas de verano aún en verano era muy incómoda por el poco confort térmico que había entonces llegó un punto a los dos tres años de haber sido construida esta casa que la familia Sabuá deja de ir o sea la tenían eran dueños de la casa eran dueños del terreno pero dejan de ir era una familia con mucho dinero estoy seguro que tenían tres o cuatro casas más de vacaciones aparte de esta se quejaban de goteras en el garaje lo cual implica que la gotera bajaba a tres pisos entonces la dejan y estaba en abandono y esta casa permaneció en abandono los nazis cuando ocuparon París la usaron para caballeriza era súper paja porque como hay una rampa los caballos subían por la rampa y se alojaban en las habitaciones y nada ahí quedó y recién en la década de los 60's cuando se empieza a revalorar la arquitectura moderna es que le dan una buena restaurada que la necesitaba a gritos y actualmente es una especie de museo pero es una casa que ha sido muy poco habitada muy muy poco habitada lo cual dejo la pregunta abierta es curioso que uno de los grandes íconos de la arquitectura moderna sea una casa que poco funcionó como casa ahí nomás me quedo ahora pero Le Corbusier tiene una cosa que es genial que es súper admirable y es que a lo largo de su vida su arquitectura va variando va él mismo va evolucionando mucho su manera de pensar su manera de sentir su manera de ver las cosas su uso de materiales su percepción del espacio entonces la obra tardía de Le Corbusier pareciera otro arquitecto por completo pero si se lee un poco la explicación vemos que hay ciertas lógicas que se mantienen él se vuelve un poco como más sin ser religioso como más espiritual entra más en consonancia con la luz ya no la luz a lo bestia de ventana corrida sino la luz cuidadosa o sea el interior de esta capilla con este muro súper grueso con unas cuantas perforaciones luego la luz que entra por el resquicio que él deja entre el muro y el techo se pone muy hábil yo creo que de Le Corbusier hay que aprender mucho esa constante actitud de exploración que lo va a llevar a nunca a sentarse con ninguna de sus ideas lo malo es que él escribe muchísimo de joven y no mucho de mayor entonces la gran mayoría de sus textos son de su primera época y hay poca información de él mismo sobre esta época pero es interesante y acá también caen los edificios de Chandigard el convento de la Tourette son cosas un poco distintas y con Le Corbusier trabajó durante muchos años pero luego hizo una carrera espectacular ella solita la señora Charlotte Perriand que se había formado como arquitecta no sé si señora creo que la señorita no sé la mujer esta se había formado como arquitecta entra a trabajar con Le Corbusier si alguna vez han visto la silla de Le Corbusier el cheslón que es como una especie de silla modular que tiene un rollito a la altura del cuello para apoyar la cabeza esa la diseñó Charlotte Perriand en realidad y es interesante porque es uno de los grandes nombres de la modernidad que estuvo parcialmente oculto y acá hay un diseño interior del comedor ella diseñó todo el comedor que se agranda además acá no se nota pero hay una bisagra en la mesa para hacerla más grande o más chica según la cantidad de comensales y estas sillas con estos metales cromados que tienen un airecito Bauhaus pero también su propia cosecha y están empezando a aparecer estas mujeres arquitectas que empiezan siendo diseñadoras pero poco a poco se les va dando un poco más de espacio es un personaje fascinante que tiene su propia historia y su propio rollo y Miss Van der Rohe que también colaboró durante la época del pabellón de Barcelona con Lili Reich que era más bien diseñadora interiores ella no era arquitecta y acá tenemos dos proyectos que se parecen mucho pero en verdad son muy distintos en términos de funcionamiento y de éxito el pabellón alemán de Barcelona que yo se pasó fue demolido después de la exposición del 28 lo demolieron como todo pabellón y en el año 86 un arquitecto catalán que se llamaba Ignasi de Sola Morales hizo todo una campaña para reconstruirlo exactamente igual y es una chambaza porque esto es un mármol con una textura muy específica y tanto se preocupó por esto Ignasi de Sola Morales que él y su equipo iban a las canteras a buscar el mármol que más se pareciera al mármol de la foto en todo un esfuerzo y la otra es la casa Fansworth que en esta foto se ve súper bonita una especie de cajita de cristal suspendida sobre pilotis tristemente celebre porque cada dos años se inunda horriblemente por acá cerca hay un lago y se supone que los pilotis estaban diseñados previendo posibles crecidas del lago pero hubo un cierto error de cálculo y cuando el lago crece, crece en serio y llega hasta como por acá la casa Fansworth fue hecha para la doctora Fansworth que era una amiga muy cercana de Miss y terminó en pleito la historia terminó en pleito porque cuando ella llegó a vivir acá le pareció que era espantoso igual vivió igual se pasó mucho tiempo muchas vacaciones viviendo ahí pero claro se quejaba de que en verano hacía demasiado calor en invierno demasiado frío en fin se supone que iban a sacar una película sobre la historia de esta casa todavía no la han sacado por el COVID pero sería interesante conocer bien el chisme divertido y otra vez Lili Reich la diseñadora de la silla Barcelona parte del padeo en Barcelona atribuida a Miss pero en realidad fue en fin historias oscuras de mujeres escondidas y Miss Van der Rohe si por ahí fue Luis Sullivan el que se inventa el rascacielos Miss Van der Rohe le da un montón de punche a la idea del rascacielos trabaja unas fachadas que tratan de mantener una escala humana a pesar de la tremenda altura y en el caso del Círam específicamente esta generosidad de dar la mitad del lote al espacio público lo cual en esta parte de la ciudad en esta parte de Manhattan es espectacular porque estamos hablando de calles que no son muy estrechas pero que están con rascacielos por los dos lados se ve todo un poco como encajonado y de pronto uno llega acá y está esta placita que ni siquiera es tan grande pero que cambia la configuración del espacio urbano y originalmente los proyectos de Miss estaban pensados para que este socalo que es transparente fuera atravesable o sea para que la gente pasara por debajo del edificio para ir de una manzana a la otra en el caso del Círam y otros edificios de él se tuvo que cerrar porque era súper inseguro no se podía meter cualquiera de una oficina pero la idea original era no solo la plaza sino que toda la manzana funcione como una plaza en la que estaba este edificio sobre unas cuantas patitas y la gente circula libre igual se percibe bastante bien porque como todo lo de abajo es vidriado vemos a través y eso es interesante ahora estoy avanzando como les digo a saltos en el año 32 el MoMA que es el museo de arte museo de arte moderno de Nueva York hace una exposición curada por Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson que se llamó estilo internacional y esa exposición le dio el nombre a una serie de edificios que estaban desarrollándose en este momento y de hecho la carátula del libro que se publicó para la exposición nos presenta la Villa Zaguá ¿cierto? lo que hacen ellos es darse cuenta que la arquitectura se estaba pareciendo mucho entre sí en muchos lugares ¿por qué? ¿qué estaba pasando? como parte de los esfuerzos de la idea de modernidad habíamos hablado de la economía habíamos hablado de la ética del trabajo bien aprovechado todo eso muy bien pero otra idea que le interesa mucho al movimiento moderno es la idea de la democracia de la democratización de la arquitectura en el sentido en que todos los seres humanos deben vivir dignamente todos los seres humanos deben poder acceder a un espacio que les sea favorable y digno entonces con esa premisa durante un momento en la historia muchos arquitectos tratan de anular las variables regionales ¿ok? para uniformizar ahorita diríamos casi globalizar en esa época esa palabra no se usaba pero supongamos la idea de hacer democráticamente el mismo tipo de arquitectura para democráticamente todas las personas entonces Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson que son dos personajes muy listos se dan cuenta que lo que está pasando aquí es que internacionalmente la arquitectura se está empezando a aparecer por todas partes y es más acá en Lima habían edificios que bien podrían parecer una especie de roe más chiquitos entonces juntan todos estos proyectos entre los que estaba la Villa Zagua que había sido recientemente inaugurada el pabellón de Barcelona la Bauhaus y muchos otros proyectos más y digamos anuncian que hay tres características comunes en esta arquitectura primero ya no es una arquitectura de masa ya no es una arquitectura portante es una arquitectura en donde el volumen se se insinúa segundo esa arquitectura que ya no es simétrica es balanceada y para entender esto hay que pensar en los edificios del neoclásico por ejemplo que tenemos una portada que parece templo griego y todo es igualito todo es simétrico ok los edificios del estilo internacional ya no lo son y por supuesto el punto tres la expulsión del ornamento aplicado ya para la década del 30 ya se esperaba que la arquitectura que se hacía en ese momento no tuviera ornamento alguno idea que estaba además ligada a la honestidad a la honestidad del material el material se presenta tal y como es y acá tenemos un ejemplo maravilloso de una extraña arquitecta que nunca se asoció a nadie ya ha avanzado un poco el tiempo o bueno es que Eileen Gray era una fuerza de la naturaleza en sí misma Eileen Gray desarrolla esta casa que va a hacerse conocida porque va a estar en la exposición del estilo internacional la exposición del MoMA es una casa de playa y es una de las primeras casas de playa que se abre hacia el océano el océano si nosotros hemos tomado la foto el océano estaría en nuestras espaldas entonces todas las casas de playa actualmente son así pero en esta época no era tanto así actualmente estaban ahí pero no se daba tanta importancia a toda esta visual y a toda esta integración con el paisaje y con el océano y el espacio interior también es muy bonito pero no todo el mundo estaba trabajando arquitectura moderna y es incorrecto pensar que es así los arquitectos que conocemos los arquitectos de los que usualmente hablamos y los que más estudian estaban pensando en ese tipo de cosas pero esta también ya es la época de las grandes dictaduras estamos acaba de pasar la primera guerra mundial está empezando a cocinar la segunda y es interesante ver la arquitectura que producen estos nuevos entre comillas imperios producto de las dictaduras en este caso Mussolini con su proyecto para el barrio de Leur y este alucinante edificio que se llama el palacio de la civilidad italiana o cariñosamente el coliseo cuadrado pero también podemos ver la arquitectura que manda ser Stalin las once hermanas en Rusia son edificios todos como una especie de neoclásico gigantesco o la arquitectura que manda ser Hitler los planes urbanos para Berlín y todo lo que diseña Albert Speer para él entonces si bien nos solemos concentrar en los cambios que hace la arquitectura moderna lo cierto es que en la década del 30 del 40 hay muchísimos proyectos que son medio historicistas medio a la antigua medio reinterpretando ciertas cosas porque son proyectos con una carga ideológica muy muy fuerte entonces de hecho el EUR es todo un barrio en la ciudad de Roma hacia el sur que hay pedazos de EUR en que uno no está muy seguro si es que de casualidad se equivocó de tren y está en pleno foro romano con columnas con capitel y fusca y basa y grandes calles para hacer grandes desfiles que se imanaba Mussolini victorioso no es cierto por supuesto perdió pero les gustaban los desfiles pero seguimos hablando de arquitectura moderna pero vamos a hablar de unos personajes que que se empiezan a desviar que empiezan a buscar siempre siendo modernos y siempre considerándose modernos empiezan a buscar ciertas variaciones porque empiezan a adquirir otro tipo de no sé de prioridades o de no sé otro tipo de ideas uno es Alvar Alto que tiene un primer proyecto que es el sanatorio de Paimo que es un proyecto claramente moderno de repente lo que llama la atención ahí es el emplazamiento en el lugar lo diseña con su pareja y en este sanatorio blanco moderno en fin él se consolida como un arquitecto moderno pero a medida que va avanzando su vida y él va a trabajar mucho en su Finlandia natal va a tratar de conectarse con eso que la región tiene o sea para él la honestidad y la ética no están en la limpieza del concreto armado sino están en eso que el lugar te ofrece entonces en esta pequeña ciudad de Sainat Saló él va a hacer este ayuntamiento esta especie de municipalidad que en realidad es un edificio de usos múltiples porque en la parte de abajo hay tiendas por ahí hay una biblioteca pública el salón del consejo municipal es un edificio de usos múltiples y lo va a trabajar en ladrillo que es un material que la mayoría de modernos si lo usaban lo tapaban por ejemplo el último piso de la villa es de ladrillo pero lo que producí la atarrajeó y la pintó de blanco para que aparezca concreto o sea si lo usaban lo tapaban pero el bar alto se pone a pensar en que el ayuntamiento debe representar la esencia del pueblo al que representa que todo lo que hay a su alrededor es de ladrillo entonces a qué vendría un edificio que no lo fuera entonces no solo trabaja con ladrillos sino trabaja con la madera local para toda la parte interior de la carpintería y las vigas y es un edificio como muy trata de que se respire el aire local la forma es moderna pero la esencia del edificio la materialidad del edificio echan un pie a tierra a la tradición del lugar completamente distinto pero siempre en un espíritu de exploración Ero Sarinen que tiene unos proyectos estructuralmente muy retadores lo que él hace es llevar el concreto armado y el metal a sus máximas posibilidades de repente de estos últimos arquitectos de los que estoy hablando es el que más se pega a ciertos principios de la modernidad como innovación pero crea espacios distintos porque ya no va a trabajar con el ángulo recto completamente o con la racionalidad moderna sino que se va a permitir esta especie de actos de fantasía formal y estructural porque se pasaba la vida estudiando concreto armado porque era muy hábil matemático y así estos cálculos por supuesto en esta época ni siquiera había computador y el otro que se va alejando de la modernidad poco a poco es Luicán que también de una manera similar al Bar Alto va a preocuparse mucho por la sensación que producen los materiales y en el caso de Cannes además lo que produce la luz y en este pequeño museo el Kimbell por ejemplo trabaja una estructura bien curiosa en la que estas estas cúpulas se apoyan solamente acá de modo tal que nos deja al borde de cada cúpula un haz de luz y en la parte de arriba de la cúpula también hay un vacío que permite que entre luz cenital entonces es un trabajo de luz es un trabajo de la textura de las cosas que además tiene como objetivo tratar de que el edificio esté al servicio de las obras de arte que están a su interior lo cual no está mal y en un proyecto que realiza con una de sus socias con Anting la galería de arte de la universidad de Yale en donde vemos que no solo era un tema de texturas y de materiales sino también una propuesta estructural súper súper hábil de hecho Anting de origen era matemática y entra como calculista estructural para proyectos como estos o sea este tipo de techo si se había hecho era muy poco prácticamente no se lo inventan pero esta manera de utilizarlo es casi una invención que se debe en gran parte a los cálculos matemáticos que se hacen en la misma oficina de Kant ahora vamos a hablar de unas cuantas cosas postmodernas y ya con Kant y con Alto hay ciertos cuestionamientos a la modernidad no son cuestionamientos frontales Alto y Kant nunca se manifestaron en contra de la arquitectura moderna en absoluto ellos sentían que era la manera de seguir pero sus proyectos nos muestran que ya estaban empezando a pensar en materiales alternativos estaban empezando a pensar en las sensaciones que nos produce el espacio en cómo cuidar al usuario a través de su paso por el espacio piensen en algún proyecto como por ejemplo el Salk Institute de Louis Kahn ¿cierto? entonces se están agregando ciertas ideas pero en el año 66 pasan dos cosas o mejor dicho se publican dos libros uno es complejidad y contradicción en la arquitectura de Robert Venturi y el otro es la arquitectura de la ciudad de Aldo Rosa casualmente los dos libros salen en el mismo año y lo que hacen cada uno a su manera es recoger desde el punto de vista de la teoría algunos de los malestares que estaba provocando el movimiento moderno el principal la idea del edificio anónimo y genérico y eso es lo que preocupa mucho a Venturi y Venturi dice bueno lo que ha estado pasando es que el menos es más se ha desvirtuado en lugar de hacer edificios que simplifiquen hacemos edificios simplistas edificios que ignoran la complejidad de la experiencia humana y que se vuelven una sobresimplificación que al final no sirve para nada entonces Venturi suelta esta frase lees y sabor menos es el aburrimiento que por supuesto es un refraseo del menos es más ¿cierto? entonces él dice lo que está pasando es muy peligroso porque si agarramos el menos es más y no lo entendemos como lo deberíamos entender convertimos la casa en un espacio rodeado de vidrio con un bañito al medio y eso no está funcionando pero lo que es peor la gente no se está identificando con sus edificios no está desarrollando afectos no está sintiendo que el edificio lo representa hasta cierto punto esto va de la mano con teorías filosóficas que se estaban desarrollando sobre los significados de las cosas exactamente el estructuralismo perdón entonces Venturi suelta esta frase y suelta una arquitectura que es muy provocadora para la época y a muchas personas no les gusta esta casa y no los culpo es una provocación a la modernidad es una casa ligeramente asimétrica pero no lo suficiente para ser del todo asimétrica una casa con techo a dos aguas manifiesto negando el techo plano de la arquitectura moderna con estos elementos decorativos muy sutiles pero que es en referencia a la historia se aventura y dice no podemos ir y pretender que no hay historia no podemos ir y pretender que a la gente no le guste el ornamento porque lo cierto es que a la gente le gusta el ornamento y la gente quiere que una casa parezca una casa la gente quiere leer en los edificios un lenguaje de familiaridad que le interesa en el año 72 Venturi escribe otro libro junto con Denise Scott Brown que va a ser su compañera de la vida que se va a llamar aprendiendo de las veas y ahí sí va a reventar los últimos cuetes que quedaban porque lo que hacen estos dos a veces es muy curioso porque se conocen en algún evento académico y Venturi estaba en Yale que es New Haven costa este de Estados Unidos y Denise Scott Brown estaba en Berkeley que es California exactamente lo opuesto entonces tenían esta especie de relación por carta no sé si eran pareja o no y deciden hacer un viaje de estudio y encontrarse en el viaje de estudio y deciden que el punto medio que en realidad no lo es es Las Vegas y se van a Las Vegas con un montón de estudiantes y producto de ese viaje es el libro Aprendiendo de Las Vegas que es un libro que estudia el simbolismo en la arquitectura comercial el neón como el nuevo ornamento de la arquitectura y cómo es que la arquitectura de los casinos o de Disneylandia termina siendo más querida por la gente cómo es que al final las personas no pueden desligarse del ornamento no pueden desligarse del significado no pueden desligarse las lucecitas entonces este libro que es más divertido de complejidad y contradicción seamos honestos abre la puerta a la importancia de los afectos en la arquitectura y de la relación con el edificio no solamente porque es mío sino porque en su forma en su decoración en su distribución me representa me produce emociones este es el último proyecto que desarrolló Venturi antes de morir murió hace pocos años Denise Scott Brown sigue viva que es una una escuela de música y acá hay otra cosa que es importante en la postmodernidad el edificio postmoderno no quiere necesariamente destacar a veces sucede y a veces no pero lo que más le interesa al arquitecto postmoderno es que el edificio sea parte de aquello en lo que está parte del tejido urbano entonces si vemos al curtis se toma la molestia de usar una terracota muy parecida a la de este edificio del costado las líneas de dirección de la fachada coinciden por este lado con este edificio y por este lado con este de acá es un proyecto además que usa muro cortina que diríamos que ahí fallaron pero en verdad no fallaron porque esto que vemos reflejado acá es una iglesia neótica que está justo al frente entonces usan el muro cortina como una especie de caja de resonancia para ver la iglesia desde cualquier parte de la calle o sea lo que están buscando acá no es exactamente desaparecer pero sí estar con mucho respeto y en un diálogo muy delicado con lo que tienen alrededor y esto que lo que tienen alrededor ni siquiera es centro histórico pero les pareció importante que lo que fuera suceder fuera respetuoso es una idea que la posmodernidad rescata que ya existía antes pero la posmodernidad rescata luego Rossi el que había escrito la arquitectura de la ciudad va a llamar mucho la atención de los proyectistas con esta instalación de la Bienal de Venecia del 79 que se llama El Teatro del Mundo era un teatro que flotaba no se subía el teatro flotaba pasaba algo adentro y no se bajaba pero lo interesante acá es ver que lo que está haciendo formalmente Rossi es reinterpretar una de las iglesias de Venecia entonces hay una especie de guiño a la historia no están copiando la historia pero están queriendo reconciliarse con la historia luego de que la modernidad tratara de implorarla de repente y el último proyecto de Rossi que es en realidad un proyecto que se terminó cuando él ya había fallecido es un barrio en realidad es una gran manzana en Berlín y se le pide que en esta manzana él haga un multifamiliar y claro puede haber hecho un multifamiliar completamente homogéneo pero él decide dividirse un multifamiliar en estos pedazos de diferentes colores tratando de desarrollar esta idea de que cada persona sienta no que vive en una gigantesca manzana toda igual sino que vive en estos bloques más individuales más alegres también por el uso del color unidos por un zócalo comercial y arriba del techo que tiene más o menos la misma altura pero esto que es un solo proyecto parece una serie de proyectitos chiquitos un poco extraños pero bastante apreciados por las personas ahora un evento que sucede en el año 72 y que va a cambiar mucho la manera de pensar en general sobre los arquitectos modernos y sobre la modernidad en general es el fracaso de un proyecto de vivienda masiva que se llamó el Prutaigo Prutaigo en realidad se llama así porque era un gigantesco terreno que había sido donado por estas dos personas no sé cómo se llamaba no se apellida Prut pero se apellida Bygo donan este gigantesco terreno a la ciudad de San Luis en Missouri en Estados Unidos y lo que hace el gobierno es manda hacer este gigantesco complejo de edificios multifamiliares de nueve y de once pisos para albergar a las personas que habían venido del campo de la ciudad y estaban tuburizando ciertos barrios en San Luis entonces la idea era demoler los tuburios subirle el valor del suelo por supuesto y llevarse a las personas a vivir acá este proyecto no duró ni diez años se empezó a concebir a fines de los cincuentas no me acuerdo digamos diez años porque es un proyecto que hasta cierto punto pretendía solucionar con la arquitectura problemas sociales muy complejos dentro de los cuales también había racismo entonces termina convirtiéndose en una especie de barrio negro en una época en la que la segregación racial todavía era legal entonces pero además había problemas económicos había problemas de paternalismo problemas de mala administración de los recursos para el mantenimiento de los edificios es un desastre si les interesa la historia hay un documental que alguna vez le pasó en alguna clase que se llama el mito del Plutaigo del Plutaigo que cuenta un poco cómo es que en realidad eran muchos los problemas y la arquitectura sólo podía solucionar algunos tantos llega al punto en el que el desastre de este proyecto es tan enorme que no había manera de solucionarlo había una delincuencia altísima había problemas de violencia problemas de tráfico de drogas y cosas peores probablemente entonces luego de hacer un par de inyecciones de dinero que habían resultado un fracaso se decide dinamitar el proyecto y eso sucede en el año 72 habían pasado un poco más de 10 años del inicio del proyecto un crítico de arquitectura postmoderno que se llama Charles Jenks se llamaba dijo en un libro la arquitectura moderna murió en San Luis Missouri el 15 de julio de 1972 a las 3 y 32 de la tarde más o menos así dice la cita para Charles Jenks esto que estamos viendo en la foto este evento fue determinante del fracaso de la arquitectura moderna y Jenks ahí es muy insidioso un poco hasta violento en sus escritos diciendo fue un fracaso y es muy como si todo estuviera mal nada de lo que la arquitectura plantea la arquitectura moderna plantea logra solucionar los problemas finalmente es una especie de engaño a las personas que creen que todo va a ser mejor y terminan viviendo en un lugar lleno de delincuencia terriblemente horrible y este es el fracaso de la arquitectura moderna el tiempo nos ha demostrado que Jenks estaba exagerando un poco la arquitectura moderna no fracasa con el protaigo pero si es cierto que es una necesaria cachetada a la idea del proyecto estándar gigantesco infinito que no combina usos de suelo que no se preocupa por la escala pequeña pero además al hecho de que en algún momento la arquitectura moderna alimentada por las ideas de los utopistas pensaba que a través de la arquitectura se podían resolver los problemas de las personas que la arquitectura podía lograr un completo bienestar y una completa felicidad y no es cierto pues da pena decirlo pero lo cierto es que la arquitectura por sí misma no le va a solucionar la vida a las personas las puede ayudar a mejorar la puede mejorar las condiciones pero la arquitectura sola pura y dura si no se consideran todos los aspectos que están alrededor finalmente llega hasta cierto punto y no se alucina todo entonces esa es en realidad la moraleja que nos deja la historia del protaigo no de una arquitectura que en sí falla sino de una propuesta muy selectiva una especie que de menos es más muy malo que ignora una serie de cosas y que le da a la arquitectura toda la responsabilidad y por supuesto falla por ahí pero otro evento muy curioso que sucede en esta historia de la arquitectura postmoderna es un discurso ahorita no me acuerdo si fue en el año 82 o en el año 85 primera mitad de los 80 con toda certeza la RIVA esa que nos está acreditando ¿no es cierto? la Royal Institute of British Architects iba a cumplir 150 años de fundación y como suele suceder en esos casos invitan a alguien de la familia real inglesa a dar un discurso invitan al príncipe Carlos ¿ok? se han visto The Crown creo que está muy familiarizado con el personaje y si no cultura general y el hijo de la reina Isabel al príncipe Carlos es un personaje que durante la historia no ha tenido tanta relevancia va a ser bien difícil ser hijo de la reina Isabel pero es una persona que siempre ha sido muy aficionada a la arquitectura y al paisajismo entonces cuando fue la hora de dar este discurso lo que se esperaba estoy segura que lo que la RIVA esperaba era que el príncipe Carlos dijera que lindo todo y en fin les agradezco mucho por 150 años de servicio a la corona chau pero lo que hace este personaje es traer un discurso muy crítico que se los recomiendo lo pueden encontrar en Google como el discurso del forúnculo un discurso muy intenso muy crítico con respecto al rol de la arquitectura y de los arquitectos y en algún momento dice algo así como que parece que los arquitectos estuviéramos diseñando y construyendo para la crítica que nosotros mismos nos hacemos y nos olvidamos de que en realidad estamos diseñando y construyendo para los ciudadanos que estamos creando comunidad y que estamos creando ambientes y creo que muchos arquitectos lo están ignorando y en el interin en el medio de este discurso y imagínense pues todos los ingleses bien estirados y al principio que se está volviendo cada vez más más emocionado con su discurso la gente se está empezando a estresar se refiere a este proyecto este proyecto que no existe nunca se construyó era la ampliación de la National Gallery en Londres en Trafalgar Square la National Gallery es el Museo de Arte de Londres uno de los y acá se iba a hacer una ampliación se hizo un concurso y el proyecto que ganó es este proyecto de a Arendt Murton y Coral todavía no estaba construido ya estaba probado y en medio de este discurso tan incendiario su Alteza Real agarra y dice que con respecto a este proyecto lo que se está proponiendo es como un monstruoso forúnculo en medio de la cara de un amigo muy elegante y muy querido no sé si saben lo que es un forúnculo es muy desagradable tiene pus entonces una tremenda crítica al proyecto horrible un forúnculo en la cara de un amigo muy querido y hubiera quedado así hubiera sido una anécdota más de los royals que son muy excéntricos el problema es que una vez que sale este discurso un montón de personas en Londres lo apoyaron y dijeron efectivamente este proyecto es horrible a nadie le gusta y la opinión pública que pocas veces había tenido que hacer con la arquitectura se levanta entonces el discurso fue interesante pero lo que pasó después del discurso fue mucho más potente porque empoderó a la población y al príncipe de colita a protestar y decir no queremos este proyecto efectivamente es un forúnculo no nos gusta no lo queremos al punto tal que la Riva organiza un nuevo concurso le dice a los que ganaron qué pena sorry not sorry nos vamos y organizan un nuevo concurso que lo ganan Robert Venturi y Denise Scott Brown no se los voy a poner porque lo que nos interesa es este debate entonces una cosa que nos da la postmodernidad es que empieza a manifestarse la idea de participación de los seres humanos en los proyectos arquitectónicos sobre todo cuando son proyectos de impacto el hecho de que de pronto un personaje mediático como el príncipe haga eco de algo que mucha gente está pensando y que este fervor popular si queremos se vuelva tan intenso que la gente decida hacer presión mediática para que de pronto ya no se construya este edificio es algo que sucede rara vez pero cada vez más frecuente desde la década de los ochentas que la población dice ¿sabes que esta cosa que me quieres construir no me gusta? no tengo por qué sufrirla y mucho menos un edificio público con plata del Estado entonces es importante esto no como el edificio terminado si quieren lo ven sino como esta actitud que se consolida con la postmodernidad una actitud de empoderamiento del personaje común del personaje no arquitecto entonces finalmente esto no se construye y queda esta idea de que las personas pueden opinar y evitar que sucedan cosas pues vemos otro personaje muy divertido de Philip Johnson es muy difícil escoger qué obra mostrarles porque Philip Johnson va a pasar por todos los estilos del mundo él se diseñó una casa a sí mismo que era una especie de versión mejorada de la de la casa Fansworth se llama la Glass House es una casa muy moderna muy bonita luego tiene edificios en Dallas que son como muros cortina negros de un montón de alturas este edificio recontra postmoderno en medio de Manhattan realmente se conoce como Sunny Tower y un proyecto muy bonito de un parque me ha faltado una H aquí en el nombre perdón de un parque en Dallas que se llama el Thanksgiving Square que es una especie de parque multietnico multicultural con una escala urbana bien simpática en una entrevista cuando Philip Johnson ya estaba viejito y él vivió casi 100 años le preguntan maestro Johnson usted ha tenido una larga vida ha proyectado muchísimas cosas nosotros quisiéramos saber cuál es su estilo o sea usted que es moderno es postmoderno qué es usted y Philip Johnson que tenía un humor muy simpático sonríe mira la cámara y dice I'm a whore que es una palabra que no voy a traducir si no saben lo que significa la pueden googlear y luego sigue I'm a whore a mí me pagan por construir edificios de todo tipo y yo creo que esto es un poco el inicio del fin del siglo XX porque en esta frase Johnson resume una situación interesante y es que cuanto más nos acercamos al fin del siglo XX las ideologías las grandes ideas las grandes teorías van perdiendo peso para ser reemplazadas por arquitectura del espectáculo comercial vistosa la gran escala y por arquitectos como el mismo Johnson que no se casan con ninguna ideología que lo mismo podía ser un edificio moderno como un edificio postmoderno que lo mismo podía ser un proyecto supercapitalista como un parque maravilloso como el Thanksgiving Square entonces es bien complicado hablar de la arquitectura de los últimos años yo sigo con mi título de postmoderno pero verdades sean dichas ya no estamos ahí tampoco así como no estábamos en la modernidad tampoco estamos en la postmodernidad estamos en otra cosa que es muy variada muy plural y sobre todo en los últimos años del siglo XX se caracterizan por una bonanza económica que produce proyectos costosos y grandes un par de cosas postmodernas más solo para divertirnos un detalle de la Plaza Italia de Charles Moore un proyecto extrañísimo en Nueva Orleans que hace una especie de collage psicodélico de cosas que se supone que tienen que ver con Italia y otro proyecto esta vez en Cambridge en Inglaterra una escuela de negocios no sé si Marianela te acuerdas pero yo conocí este proyecto estando contigo paseando por Cambridge y fue como acabo de ver ¿te acuerdas? sí, sí, sí acabo de ver la foto y dije como un déjà vu dije no hemos estado en ese lugar sí, sí, sí me acuerdo hemos estado en ese lugar y sí me acuerdo estar caminando y voltearnos y tocó es un proyecto divertido o sea hay que ser bien achorado para en los años 90 en Cambridge hacer esas escaleritas de colores que parecen juego infantil y es alegre y es una escuela de negocios entonces no sé la modernidad la posmodernidad es bien suelte de huesos no se cree nada y luego hay otras cosas que van pasando que son medio paralelas este edificio algunos dicen que es moderno otros dicen que es posmoderno se usa la palabra high tech o alta tecnología lo cierto es que el centro Pompidou marca un hito en París concretamente desde el punto de vista urbano es una cosa rarísima pero aparte de eso la experimentación con las estructuras el dejar las estructuras sueltas y libres y abiertas la escalera mecánica ahí los ductos expuestos como una especie de tributo a la misma tecnología pero también un uso muy inteligente de la tecnología porque el Pompidou finalmente es un proyecto que no tiene muros y que trabaja eso sí yo creo que Arquigram estaba ahí metido porque no sé si han visto el chat pero Karina ha preguntado si es que creo que Arquigram influenció el Pompidou yo creo que hasta cierto punto pero también es cierto que Arquigram y el Pompidou vibraban de la misma manera ¿no es cierto? pertenecían al mismo grupo de arquitectos ingleses Renzo Piano estudió en Inglaterra con una propuesta de mejorar a la humanidad a través de la tecnología y las piezas móviles sí yo creo que es parte de la misma idea sí totalmente y Arquigram que no lo he puesto en mi presentación si están interesados en arquitectura medio utópica medio fantasiosa Arquigram es una es un momento de la historia bien interesante de proyectos que si no me equivoco nunca se construyó ¿no? también también ahí está la Cedric Price yo creo que también es interesante ver que mientras más el mundo se globaliza las influencias suelen ser como más variadas ¿no? creo que Piano es el que habla de Cedric Price y también había esta idea de ser bien irreverente con el Pompidou y como es un concurso público el comité que da el premio que no sé quiénes son honestamente abraza esta idea de la irreverencia y apoya un proyecto que no tiene nada que ver con nada de lo que está alrededor es más alguna vez escuché decir a Lucho Villacorta si no me equivoco de repente no sé qué tan verdadera es esta información pero que la plaza del Pompidou está colocada por donde pasaba una de las antiguas calzadas romanas no me acuerdo si el Cardo o el de Cumanos pero en el centro más antiguo de la ciudad de París la parte de Fundación Romana de París entonces claro entonces era controversial pero yo creo que tanto los proyectistas como el jurado se le estaban jugando en esos términos en hacer un edificio que sabían que no iba a gustar y hasta el día de hoy hay parisinos tradicionalistas que no les gusta en fin no es un proyecto bonito es un proyecto que está ahí y que cumple con ciertas características y bueno y esta historia medio romanticona que Rogers y Piano que eran un par de chibolitos lo mandan como chiste pues lo mandan al concurso a ver qué pasa y ganan y no sé cuál de los dos ni siquiera tenía un terno para ir a la premiación y tuvo que alquilarse o prestarse un terno porque no esperaban ganar en un par de pulpines a mí también me encanta el espacio interior me parece fabuloso el exterior también pero el interior es genial y si por ahí les gusta les gusta y les interesa el Pompidou hay un videito bien corto en YouTube de la colección de arte que habla sobre Pompidou explica la estructura es un proyecto bien achorado y dentro de la vibra high-tech empieza a aparecer esta otra idea que cada vez está tomando más peso de tratar de dar de que los edificios tengan el menor impacto ecológico posible y un poco en esa vibra a Norman Foster le encargan el proyecto de la remodelación del parlamento alemán del Reichstag y hace aquí dos cosas al mismo tiempo por eso yo diría que este es un proyecto postmoderno por un lado crea la cúpula que se supone que tenía un sistema que abría y cerraba las ventanas para mejorar la climatización del interior de la sala el sistema no funcionó era muy experimental y al final creo que se oxidaron los mecanismos la cosa es que ahorita no funciona de esa manera pero la cúpula original que había sido destruida con el bombardeo aliado al final de la segunda guerra mundial él la reconstruye con esta cúpula transparente tratando de hacer algo que tiene que ver con el significado del edificio durante la época nazi los nazis habían construido una especie de pared afuera del edificio un muro de no sé como siete metros de alto completamente cerrado habían convertido el parlamento en un búnker y aquí adentro era donde sucedían así en secreto las decisiones que tomaban los nazis entonces era un edificio que tenía una carga simbólica muy fuerte y había que revertirla para que funcione como un parlamento entonces esta manera de revertir que plantea Foster tenía que ver con vamos a convertir el edificio en un edificio transparente la cúpula transparente cualquier persona puede subir y pasearse por la cúpula y ver al interior la sesión del parlamento alemán entonces no solamente se trataba de toda esta experimentación con tratar de darle un poco de ventilación natural sino con abrir el edificio de manera literal para que simbólicamente se trate de cambiar el edificio de una manera hacia fines del siglo XX década del 90 casi llegando al 2000 como les contaba había una bonanza económica y aparecen estos edificios súper osados que podríamos hablar de deconstructivismo que es una palabra que aparece a raíz de otra exposición del MoMA en donde entra Libes Quint entra Gery entra Zaja entra Foster son proyectos con un presupuesto aparentemente ilimitado y típico del presupuesto del que el arquitecto presupuesta dos y cuesta cinco muy osados espacialmente achurados la idea del deconstructivismo es que la arquitectura se cuestione a sí misma y esas cosas que dábamos por sentado que deben tener o ser los edificios ya no sean así de hecho si vemos este volumen no tiene puertas el ingreso al museo judío es a través de este otro edificio uno baja y pasa por el sótano empezar a negar los supuestos básicos y tratar de producir arquitectura que estimule la imaginación y cuestione lo que damos por sentado y otro proyecto un poquito más antiguo interesante si están queriendo trabajar con terrenos grandes el proyecto del parque de la bilete en París de Bernard Schumi que es un terreno enorme que Schumi deconstruye divide en partes programáticas en estas pequeñas cajitas en los caminos y los lugares y trata de organizar una especie de modulación del gran espacio público es un proyecto bien interesante y por supuesto estos grandes proyectos alternativos el Guggenheim que es una cosa que llega casi como una especie de nave espacial a la ciudad de Bilbao que no tiene nada que ver con el contexto pero que va a generar lo que después se le llamó el efecto Guggenheim que Bilbao que es una ciudad donde la gente nunca quería ir por ninguna razón se vuelve una especie de centro cultural al norte de España y el proyecto estaba pensado en eso en que fuera un proyecto en que llame la atención en que sea escandaloso en que sea experimental y Guggenheim gana un concurso privado y muestra todo lo que puede esta capacidad suya de experimentación y otra por ahí Zajajadit el centro acuático para las olimpiadas del 12 en Londres este proyecto fue un proyecto que abrió mucha polémica porque ya para el 2012 ya se había desatado la crisis económica del 8 y en algún momento incluso creo que se cuestionó si es que Londres debía ser sede olímpica o no por el enorme costo económico que eso significaba en un momento de crisis y aparecen estos enormes proyectos y este proyecto tiene un problema no es tremendamente grave pero es un problema y es que las laderías están por acá la gente se sienta aquí y aquí y hubo un mal cálculo y las últimas filas de asientos de ambos lados no ven la piscina porque el mismo techo le escapa la visual entonces hubo como tres o cuatro filas de asientos que no se pudieron vender eso fue como muy trágico pero a raíz de esto y de otros ejemplos parecidos de estos elefantes blancos olímpicos edificios que se construyen para las olimpiadas como el nido de ave de Herzog y de Meurón por ejemplo y que luego pasada la olimpiada el edificio queda un poco ahí medio abandonado la ciudad incapaz de mantenerlo edificios demasiado costosos entonces con la crisis económica del ocho y los últimos proyectos que se hicieron con la racha económica mientras se mantuvo empieza a abrirse un nuevo debate que es el debate que creo marca la arquitectura de la segunda década del siglo XXI y es el debate de la de la economía del edificio y de la si es que se justifica o no estos grandes proyectos y hay un ejemplo medio triste es el ejemplo de la ciudad de las ciencias y las artes en Valencia que es un proyecto que le cayó la crisis a la mitad no se pudo terminar durante un buen tiempo y quedó como una especie de paradigma de un tremendo gasto arquitectónico que no necesariamente redunda en beneficios para los ciudadanos por ahí va el debate y proyectos como los de Santiago Calatrava cada uno con más demandas judiciales que el siguiente entonces ya para cerrar porque me quedan un par de minutos nada más ¿dónde está la arquitectura contemporánea? la verdad es que es muy difícil hablar de arquitectura contemporánea básicamente porque no hay distancia histórica suficiente pero voy a hablarles de tres o cuatro cositas que están pasando y que me llaman la atención este diagrama es un resumen un poco de lo que pasa durante el siglo XX lo pueden googlear como diagrama de Jenks o simplemente ponen Charles Jenks diagrama y aparece esto y es curioso ver cómo hay ciertas corrientes que van desapareciendo pero cómo a medida que vamos al siglo XXI nuestras corrientes se van abriendo en pequeñas corrientitas hay mucha diversidad en nuestra arquitectura actual no hay una sola ideología no hay ni siquiera la noción de ideología y es difícil clasificar lo que está pasando tenemos ejemplos de arquitectura este ejemplo no es del siglo XXI es bien adentro del siglo XX pero me parece interesante para hablar de esta especie de neomodernidad de arquitectos que siguen trabajando una suerte de menos es más de toda la corriente minimalista de reinterpretaciones de los principios formales de la modernidad como les dije al principio las lógicas de la modernidad tuvieron su momento y tuvieron su lugar y estamos en otra vibra pero la respuesta formal a esas lógicas todavía se ve en muchos sentidos en muchas partes del mundo en Lima por supuesto no hay que irse muy lejos para buscar remanentes de la modernidad yo se lo llamaría si quieren neomodernidad otra cosa completamente distinta la arquitectura paramétrica el uso de softwares empezando por BIM pero yendo mucho más allá para trabajar soluciones como esta es una especie de juego formal de Patrick Schumacher en el que mete algunos parámetros creo que esto se hizo no me acuerdo en qué programa se dice mete algunos parámetros y deja que la computadora finalmente bote soluciones siguiendo esos parámetros arquitectura paramétrica no tiene todavía una respuesta constante pero sí es cierto que sobre todo en construcción se está usando mucho BIM como un sistema para por lo menos en construcción todavía no mucho en diseño se pueda trabajar en base a parámetros abaratar costos y optimizar recursos otra cosa que se puso de moda hace un poquito menos de 10 años y que ya no tanto a raíz de la Bienal de Venecia del 12 que tuvo como slogan territorios comunes common grounds el proyecto la instalación que gana el León de Oro es esa instalación hecha por Urban Tintang que se llamaba Gran Horizonte que se había basado en la historia de la Torre David que es una torre en Caracas en Venezuela una torre de oficinas que se había construido casi por completo y cuando estaban en acabados vino la crisis y se abandonó el proyecto entonces en algún momento personas de una población que había sido una especie de barriada a las afueras que había sido arrasada por un huaico bajan a la ciudad y toman el edificio y el edificio se convierte en una especie de barriada vertical ya en la actualidad ha sido desalojado el edificio nuevamente pero en esta época estos arquitectos estaba Carlos Willenburg que estaba un fotógrafo que se llama Ivan Wang y Wang no me acuerdo bien usan este ejemplo como un ejemplo de territorios comunes y se da un periodo de arquitectura entre comillas social pero que de alguna manera no llega a ser del todo social y la crítica de este proyecto es que es una especie de glorificación de la pobreza y de utilización de la pobreza como una cosa medio sensacionalista medio formal medio vicina en ese momento me pareció súper interesante pero luego con lo que ha pasado en el tiempo es que la plataforma Urban Sintank ha ganado mucha resonancia con este proyecto pero los pobres habitantes de la Torre David los han desalojado es casi como una especie de poserismo usando la pobreza lo cual no tiene nombre y luego estos proyectos salvadores de la humanidad como el Parque Biblioteca España estoy siendo muy sarcástica en Medellín Medellín tuvo una serie de proyectos maravillosos y lo que ha sucedido con la ciudad es maravilloso pero es bien paradójico que el proyecto bandera que se usa para hablar de Medellín sea el Parque Biblioteca España que en la actualidad se ve así porque estas cubiertas negras no sé de qué las habían hecho y se cayeron y nadie se tomó la molestia de volverlas a poner entonces lo que ha sucedido con este tipo de acercamiento a la pobreza poco responsable es que al final del día es más dañino que bueno pero no quiero dejarlos con un mensaje triste sino con un lindo proyecto de Elizabeth Añaños y Carlos Restrepo en Piura al norte de Talara que se llama el Colegio de Santa Elena de Piedritas que es arquitectura de bajos recursos sumamente responsable trabajada en un proyecto participativo con los niños y los adultos de la comunidad un proyecto que funciona muy bien que ha recibido premios con justa razón y creo que valdría la pena también hablar del proyecto en la balanza en comas de Javier Vera y su equipo sitio ciudad transdisciplinar que ha ganado un premio recientemente en la Bienal de Lima yo creo que actualmente las cosas más rescatables de la arquitectura están yendo por este lado el pequeño proyecto muy cuidadoso la participación cada vez es más relevante la multidisciplinariedad es cada vez más relevante el arquitecto como un personaje solitario y artístico es una noción que ya creo ha sido desterrada casi del todo y quisiera dejarlos con esta última imagen que me es divertida que finalmente uno planea cosas muy bonitas y organiza cosas muy bonitas si los renders lo pueden todo pero hay una variable súper importante que es la variable de la vida que va a alterar lo que nosotros pensemos que puede pasar con el edificio siempre hay un pedazo del edificio que no vamos a poder controlar en el futuro que no vamos a poder que no vamos a poder que no vamos a poder